¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? En general, desarrollo de software, APIs y mensajería. Este slide me gusta mucho compartirlo porque nos habla respecto a los cambios que ha habido en la parte de tecnología en los últimos años. Originalmente habíamos trabajado sobre todo con el desarrollo de aplicaciones en los últimos 50 años que vivían y se desplegaban de manera centralizada, en el cual teníamos muchos módulos y muchos componentes de software viviendo en un mismo servidor o en un mismo data center. Y normalmente la comunicación entre estos diferentes componentes se realizaba de una manera muy sencilla. Casi todo se realizaba dentro de la misma máquina virtual o se tenía el trabajo de comunicación a través de ubicaciones de memoria, archivos o canales de comunicación de sockets entre máquinas que se encontraban en el mismo data center. Y es lo que conocíamos tradicionalmente como la arquitectura tradicional, la arquitectura histórica. Sin embargo, ahora con este periodo de ilustración que ha estado llegando a la parte del desarrollo de software, hemos visto que normalmente esta arquitectura ha ido cayendo un poco más en la parte de modernización, lo que normalmente conocemos como la parte de microservicios. En los últimos 10 años, el desarrollo orientado a la parte de microservicios ha crecido exponencialmente. Hay muchas revisiones sobre si es conveniente o no moverse de esta manera hacia lo que es macroservicios, microservicios o incluso el tema de funciones. Sin embargo, bueno, es un hecho que está sucediendo y para eso es importante saber cómo poder comenzar a trabajar con este tipo de arquitecturas en las cuales tenemos que tomar en cuenta algunas características que normalmente no estaban disponibles en una arquitectura tradicional, lo que ahora llamamos el postmodernismo. Y esto, cuando hablamos de la parte de microservicios, funciones o macroservicios, hablamos sobre todo de conectar estos servicios. ¿Por qué? Normalmente los microservicios o en general las funciones no se encuentran en el vacío. No existen independientes y solitarias en el universo. Siempre tenemos que estar conectando varios servicios o, en su defecto, conectándonos con componentes de software que ya existen hoy día en la arquitectura. Es por eso que cuando hablamos de microservicios, inherentemente tenemos que hablar de sistemas distribuidos y de todas las connotaciones que eso conlleva. Por ejemplo, la parte de tener múltiples servidores o despliegues en múltiples data centers, lo que ahora comúnmente se conoce como tener despliegues en multinube o la nube híbrida, ya no solamente estamos limitados por la capacidad de cómputo que teníamos originalmente, sino también hoy podemos hacer overflow hacia diferentes servicios. También estos nuevos servicios se despliegan como componentes individuales y autónomos, en los cuales normalmente están asociados a solamente un proceso de ejecución. Es por eso que también temas como trazabilidad o el simple monitoreo de estos servicios se vuelve también un poco más complejo. Los contenedores, sobre todo, han llegado para tratar de aislar un poco mejor este tipo de componentes. Y una de las cosas que también tenemos en cuenta cuando hablamos de comunicación entre servicios es que hoy día se ha llegado a un punto en el que incluso se está buscando de ciertos protocolos, como por ejemplo el caso de HTTP, para tratar de responder todo este tipo de necesidades en sistemas distribuidos. Y eso ha conllevado a que el diseño de este tipo de arquitectura se vuelva realmente complejo. Si hacemos un zoom out y vemos, realmente hacer microservicios bajo este tipo de situaciones se vuelve realmente difícil. Es conocido el tema en el cual grandes compañías como puede ser Netflix o Amazon realmente comienzan a trabajar esta situación de microservicios. Uber incluso se está moviéndose a la parte de microservicios porque los microservicios son difíciles. Tienen que tomar en cuenta muchos de estos componentes de software. Y la comunicación punto a punto entre estos componentes que de repente ya no es uno o dos o tres aplicaciones, sino son cientos o incluso miles de servicios desplegados y de APIs, bueno, realmente nos lleva a tener que tomar medidas distintas para poder atacar ese tipo de arquitecturas. Es, por ejemplo, en el caso de una aplicación de retail que a lo mejor estaremos contemplando, no sé, tener varios servicios conectados y agregados ya sea a través de un gateway de APIs o directamente sobre la parte del navegador donde hay múltiples servicios de backend corriendo y que nos entregan diferente información para poder llenar estos datos que se presentan directamente al usuario. Donde vemos que tenemos servicios que nos entregan información de reviews o de reseñas de los productos. También otro servicio que nos entrega la parte de disponibilidad en almacén, para toda la parte de inventarios, los costos de entrega, la parte de precios y reseñas, etcétera. Cuando desarrollamos con una arquitectura que tiene microservicios y que tenemos que comunicarnos de un lugar a otro con este tipo de agregación, es muy común ver en errores como puede ser el encadenamiento de servicios. El encadenamiento de servicios es normalmente cuando llamamos un servicio que después llama a otro servicio que después llama a otro servicio. Cuando estamos en una arquitectura de esta naturaleza y de repente sucede un error, por ejemplo, falla el servicio de atención de usuarios. La idea es que esto sea independiente y el error se encapsule. Pero muchas veces cuando no tenemos el control directo de las llamadas de servicios, va a llegar que utilizando antipatrones, una caída de la presentación. Tratar de evitar este tipo de situaciones, tenemos que tomar en cuenta componentes que muchas veces no se veían en la parte de desarrollo cuando estamos trabajando con cómo manejar retries y timeouts cuando de repente un servicio no está disponible. Bueno, queremos gestionar realmente todas estas situaciones que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de comunicación entre servicios. Tenemos que tomar en cuenta no solamente dos o tres características, sino llegamos a tener muchas más de cómo puedo hacer los retries, cómo puedo hacer shadowing de comunicaciones, cómo puedo utilizar un canal in deployment, cómo puedo hacer pruebas de tipo AAB, cómo puedo hacer automatización de los despliegues, etcétera. Entonces, realmente es una situación compleja para poder gestionar la parte de los errores y muchas de estas situaciones se han ido resolviendo ya sea con frameworks adicionales, como en su momento fue el stack de servicios de Netflix, o se han ido bajando hacia la parte de la capa de la plataforma, implementando situaciones como el service mesh o algunos tipos de conectores para servicios. Sin embargo, todas estas soluciones tratan de ir principalmente sobre las deficiencias que tienen muchas veces el protocolo de comunicación para poder manejar este tipo de conectividad entre los servicios. Es ahí donde entra la modernización de arquitecturas, tomando elementos que nos van a ayudar a subsanar también esa situación. Pasamos no solamente a tener la parte de APIs, sino también agregamos las características de integración en la parte de capa de datos, así como la parte de orquestación de servicios. Sí. Se está viendo un poquito dañada tu cámara, entonces queremos saber si podemos, creo que ahorita te está viendo mejor. Vamos a intentar nuevamente así, y si vuelve a suceder, vamos a ver si podemos cancelar tu cámara, ¿sí? Sí, sin ningún problema. Ok, bueno, seguimos adelante. Disculpen a todos. Correcto. Platicaba respecto al tema de los elementos que podamos utilizar para una arquitectura que resuelve ese tipo de situaciones. Entonces, cuando hablamos de comunicación de servicios, normalmente trabajamos con la parte de los contratos del lado de la parte de APIs, toda la parte de la parte crítico, que es la parte de eventos y mensajería, que es el principal objetivo de esta sesión. Entrando en la definición, bueno, ¿qué es la parte de la arquitectura basada en eventos, orientada a eventos? Es lo que normalmente conocemos como Event Driven Architecture o EDA, que es el nombre que se ubica en inglés, y es justamente una forma de poder diseñar aplicaciones que puedan responder a los eventos del sistema, ya sean eventos internos o eventos que se generan de manera externa, casi en tiempo real o lo más cercano al tiempo real posible. En el cual no se está haciendo consulta sobre lo que está sucediendo, sino realmente esos eventos son gestionados y ubicados por la parte de la capa de software. Y normalmente lo podemos ver, por ejemplo, en los diagramas de interacción. Bueno, genera una respuesta. De hecho, la parte de HTTP y las llamadas de request response son en sí mismas llamadas a eventos que están sumamente acopladas. Y haciendo una revisión de la parte histórica, realmente el concepto de eventos ha estado presente en desarrollo del software desde hace mucho tiempo. Desde los años 50, el concepto de interrupciones de sistema ha estado presente con las primeras computadoras. En los 80, incluso toda la parte de interfaces gráficas que, por ejemplo, sacó Apple, estaban también incluyendo toda la parte del manejo de loops y el manejo de eventos. En los 90, las bases de datos comenzaron a agregar el concepto de trigger, que a su vez es justamente un mecanismo para poder detectar eventos y poder reaccionar a los, por ejemplo, cambios en la base de datos. Y bueno, ya mucho más cercano hacia el año 2000, tenemos los primeros sistemas, los primeros lenguajes de desarrollo orientados totalmente de manera reactiva, así como también la introducción del concepto de manejadores de eventos en los lenguajes orientados a objetos, como puede haber sido el caso, por ejemplo, de Java. Ahora, cuando hablamos de arquitectura orientada, ¿por qué es importante hablar de la arquitectura orientada o basada en eventos? Y básicamente responde a estos temas. Primero, el mundo real está orientado a eventos. Cuando uno piensa en cómo uno interactúa de manera normal en la naturaleza o simplemente en negocios, se debe dar cuenta uno de que estamos trabajando de manera eficiente si lo hacemos con eventos. Uno de los puntos más comunes es el caso, por ejemplo, de cuando uno va a una cafetería por un café. Uno puede esperar a que la persona que lo atiende le tome la orden, prepare el café, le cobre y le entregue el café. Pero eso, normalmente, no es escalable y tiende a tener una baja en el rendimiento. Si tomamos un acercamiento como el de un Starbucks, en el cual una persona llega y tiene una cajera que le toma la orden, después esa orden se va a la parte de atrás, donde está realmente el barista, que se encarga de preparar el café, y después nada más nos llama con nuestro nombre y nos entrega en el café. Al final del proceso, les permite a ellos poder atender a mucho más gente que si estuviera solamente una persona dedicada a hacer toda la parte del proceso. Asimismo, también la arquitectura orientada a eventos nos puede ayudar a reducir el acoplamiento, no solamente desde la parte tecnológica, donde podemos tener múltiples protocolos comunicándose entre diferentes sistemas, sino también el desacoplamiento en la parte del tiempo de ejecución. Esto quiere decir que yo puedo generar un evento y luego en un tiempo distinto de ejecución, ya puede ser segundos después o incluso en algunos casos, como vamos a ver más adelante, días después o meses después, yo puedo tener otros servicios que reaccionen a esos eventos que se generaron en el pasado. De tal manera que no es necesario que yo tenga los dos servicios al mismo tiempo ejecutándose para que puedan comunicarse entre ellos cuando muevo a una arquitectura de eventos. También, obviamente, eso nos permite hacer una encapsulación de estos mismos servicios basado en este tipo de desacoplamiento. El escalamiento también se puede individualizar un poco más, dado que yo puedo generar patrones de comunicación, por ejemplo, de PubSub, que es de tipo broadcast, donde yo puedo generar un evento que después se comunique con muchos más consumidores de ese tipo de eventos. Y, obviamente, el punto principal de la arquitectura de eventos es tratar de evitar que tengamos que estar haciendo consultas de los eventos o lo que está sucediendo, sino más bien reaccionar cuando algo de esto sucede. Y entrar en la definición de qué es un evento. Bueno, un evento, en la definición que encontramos normalmente, es justamente el acontecimiento o la acción que se desarrolla dentro de un sistema que normalmente cambia, por ejemplo, el estado del mismo y que es, obviamente, procesado y generado por la parte de software de manera asíncrona. Uno de los casos que normalmente hemos visto es que tiende a tomarse la notificación de un evento como el evento per se. Realmente, el evento es el cambio en el sistema o esta acción o este acontecimiento que sucede en el sistema. Sin embargo, la forma más sencilla del sistema para poder comunicar que esto sucedió es a través de una notificación o de un mensaje, por ejemplo, donde se comparte esta situación que ha acontecido en el sistema. Es por eso que muchas veces cuando hablamos de eventos, la gente normalmente trata de, o lo asimila o lo iguala a lo que es la notificación de un evento. Es por eso que de ahora en adelante, bueno, normalmente vamos a manejar como la notificación como un evento, aunque ahora sabemos que el evento es realmente el cambio que sucedió, ¿no? Por ejemplo, cuando yo cambio una base de datos y actualizo un valor, el evento realmente es el cambio del valor de la base de datos. Sin embargo, por ejemplo, la base de datos si yo tengo un trigger, ejecuta un trigger y esa notificación de que el cambio se dio es realmente lo que es la notificación del evento. Y para esto, tenemos una definición un poco más amplio del evento. Bueno, hablamos de la notificación y la notificación es la que nosotros conocemos como un evento como tal, ¿no? Es la notificación como tal del evento que está envuelta en un mensaje normalmente para poderlo compartir con otros elementos del sistema. Pero también existen otros dos componentes, otros dos tipos de evento que cubren las mismas necesidades. Por ejemplo, lo que es un comando. Un comando es una especialización de un evento en el cual yo estoy pidiendo al sistema que ejecute un cambio de estado. Es, por ejemplo, una orden en la cual yo le envío al sistema que quiero que haga que haga un cambio. Por ejemplo, insertar en la base de datos o actualizar un registro. Otro tipo de eventos que también tenemos es, por ejemplo, la parte de las búsquedas o como un intercursor como queries, en los cuales yo también le estoy enviando una notificación al sistema de que requiero información del estado actual del sistema como tal. Sin embargo, este tipo de notificaciones o de comunicaciones no generan un cambio de estado en el sistema. Lo único que estamos haciendo es obtener información del estado del sistema. Ahora, dentro de este tipo de eventos existen tres tipos principales que nosotros hemos clasificado. Uno es los tipos de eventos que son tipos de eventos basados en el tipo de consumo que se tiene de los mismos. Por ejemplo, es el caso de los eventos que nosotros llamamos eventos volátiles, que son aquellos en los cuales yo tengo una gran cantidad de información que está fluyendo a través de un sistema y en el cual es permitido perder uno que otro evento porque, al final de cuentas, lo que yo estoy buscando son situaciones de tendencia o situaciones que a lo largo del tiempo me permiten poder saltar algunos tipos de eventos. Por ejemplo, el caso de los sensores de temperatura. Si yo sé que estoy teniendo un sensor que me esté enviando este tipo de eventos cada 30 segundos y yo lo único que quiero hacer es consultar, por ejemplo, el histórico de la temperatura por días o por horas, si yo pierdo algunos de esos mensajes o algunos de esos eventos que están generando, pues realmente no es necesario que yo tenga que almacenar todos y esos son eventos que se pueden considerar volátiles. Asimismo, también otro tipo de eventos volátiles son aquellos en los cuales no pueden existir si no hay un consumidor del otro lado que quiera recibir ese evento. Eso, por ejemplo, queda normalmente con algún tipo de comunicación que tiene que darse en tiempo real en el cual yo necesito que un consumidor de mis eventos esté del otro lado. Un consumidor es aquella persona que está interesada en escuchar los eventos que yo estoy generando. Entonces, por ejemplo, si quiero generar un evento y sé que tengo que enviarle información a otro elemento del sistema y ese elemento no está presente, ese evento realmente no tiene razón de ser, probablemente nunca sea procesado. Es por eso que normalmente se evitan tener almacenamiento de ese evento si se convierten en eventos volátiles. El segundo tipo de evento es un evento que nosotros conocemos como durable o consumible, en el que justamente lo que me interesa es que este evento llegue a un consumidor y para eso lo que tengo que hacer es persistirlo o guardarlo durante algún tiempo hasta que la persona que esté interesada en consumirlo o en recibirlo pueda acceder a él y poder dar la confirmación de que lo ha leído y de que ha sido notificado con ese evento. Entonces, de esta manera yo puedo tener por ejemplo la parte de colas de mensajería o la parte de tópicos donde yo almaceno los eventos que están generando, los guardo en una base de datos, en un archivo y después conforme se van, conforme haya personas interesadas pues podrán leer esos eventos. El tercer caso es el evento de tipo reproducibles y estos tipos de eventos es una especialización de los eventos que son consumibles o durables. La diferencia con los eventos reproducibles es que estos eventos se almacenan independientemente de si haya un consumidor o no escuchando. Todos los eventos se deben de almacenar y los consumidores o los elementos del sistema que están interesados en estos eventos pueden llegar en cualquier momento y volver a leer desde el principio del almacenamiento todos los eventos que se hayan generado en el sistema. Y esto lo que nos permite es implementar algunos patrones interesantes en los cuales yo puedo mantener esos eventos y después procesarlos no solamente una sino varias veces dependiendo de cómo quiera yo consumir este tipo de situaciones. Haciendo un análisis entre cuál es la diferencia entre lo que es la comunicación síncrona de request response y con lo que es la orientación a eventos como había mencionado anteriormente request response es un tipo de eventos en el cual están sumamente acoplados y en el cual yo normalmente siempre estoy esperando una respuesta y quedan los dos en sincronía. En el momento de hablar de una orientación hacia eventos lo que hago es agregar un elemento adicional a la arquitectura lo que es conocido normalmente como el broker o el bus de mensajes en los cuales yo puedo con este desacoplar los tiempos de ejecución y la comunicación entre ambos componentes. Lo que vemos del lado derecho en el cual yo tengo un servicio que lo que se encarga es de dejar el mensaje en el broker y después de consumirlo y es lo que nos permite tener una diferencia en el rendimiento y en el tipo de ejecución. Sin un zoom en lo que es este tipo de comunicación de eventos y lo que es el broker de mensajería tenemos esta imagen en la cual tenemos los servicios que están del lado izquierdo y está generando eventos por ejemplo que se creó una orden y el bus de mensajería el broker de mensajería se encarga de recibir esos eventos de internalizarlos de persistirlos y después los elementos que están en el lado derecho de la arquitectura que son los elementos que están interesados en consumir esos eventos pueden ir a esos diferentes ubicaciones o nombres donde se están almacenando estos eventos y poder leer los mismos y así mismo podemos tener patrones que normalmente en HTTP o con request response no tenemos disponibles como por ejemplo mencionaba yo la parte de hacer un broadcast ¿qué pasa cuando de repente yo tengo que mandarle un evento a no dos sino tres sino a diez diferentes servicios que están interesados en el mismo ese es donde el bus se encarga de hacer todo este reenvío de información a otros componentes de la arquitectura ahora cuando hablamos de la parte de eventos hablamos también de la parte de protocolos decíamos que HTTP tiene ciertas limitaciones bueno en la parte de eventos tenemos diferentes tipos de protocolos que se encargan de hacer este tipo de comunicación de manera asíncrona algunos de los estándares de la industria es MQP la parte de MQTT que estamos orientados por ejemplo a la parte de telemetría o la parte de IoT MQ está muy enfocado en la parte de mensajería la parte de STOMP ha sido utilizada mucho por la parte de ser un protocolo de tipo texto en la parte de lo que es el desarrollo de aplicaciones web tenemos la parte de WebSockets o la parte de WebHooks y toda la parte que HTML5 ha traído con la parte de eventos enviados desde el servidor que justamente nos permiten cambiar los modelos de comunicación y en el caso de esta sesión vamos a hablar un poco más a detalle de lo que es Kafka el protocolo de Kafka es un protocolo obitario que corre sobre TCP que se encara justamente de hacer este tipo de comunicación de enviar la parte de los mensajes al broker de mensajería y también de obtenerlos de vuelta cuando hablamos del desarrollo de aplicaciones de microservicios con eventos normalmente tenemos el bus de eventos o el broker de mensajería que tiene diferentes canales de comunicación estos canales pueden ser colas de mensajería donde solamente un consumidor o un servicio que está escuchando por esos mensajes recibe el evento y ese evento desaparece o pueden ser de la categoría de tópicos los tópicos son aquellos tipos de destinos donde los todos los las personas o todos los servicios interesados en escuchar los eventos que llegan a ese destino van a recibir una copia de ese mensaje entonces en el caso por ejemplo de la aplicación que habíamos platicado de tipo retail en vez de tener comunicaciones y llamadas de HTTP a cada uno de los servicios lo que hace es cada servicio escribe o envía uno de estos eventos a los diferentes destinos por ejemplo el servicio de órdenes obviamente envía el evento de una orden creada de tal manera que el servicio de billing está escuchando cuántas órdenes se han creado y reacciona al momento de escuchar que hay un evento de una nueva orden y comienza su proceso de ejecución cuando termine el proceso de billing él mismo se encargará de hacer o de generar un evento que después irá por ejemplo al destino de pagos y donde ya al recibir el mensaje de que ha sido un evento pagado el servicio de shipping se puede encargar ya de hacer la parte del envío y cuando un envío está listo para poder ser enviado por ejemplo al consumidor este puede generar una notificación al sistema de inventarios para saber que hay un producto menos en el inventario y también por ejemplo el servicio de notificaciones puede estar escuchando esos eventos para poder enviar un correo electrónico al cliente o al usuario final para decirle que bueno su orden ha sido procesada ha sido aceptada y está lista para poder ser enviada y para esto existen herramientas de diferentes naturalezas pero el día de hoy vamos a hablar de Kafka porque Kafka tiene ciertas características que nos pueden ayudar a poder escalar sobre todo en el esquema que hemos platicado de movernos a microservicios y a situaciones de sistemas distribuidos Apache Kafka es una herramienta que fue creada por ahí en los años 2010 en LinkedIn para toda la parte de lo que era el rastreo de clics para saber cómo estaba comportando el usuario en el portal y básicamente la idea detrás de Kafka es crear una gran bitácora de eventos en el cual sea altamente eficiente para poder almacenar cada uno de los eventos que están sucediendo y mantenerlos ahí disponibles para poder generar después flujos de información que puedan ser procesados de manera distribuida de hecho precisamente por estar corriendo en ambientes web de nube toda la parte del diseño de Kafka se vuelve sumamente interesante porque por su propia naturaleza es un sistema distribuido eso quiere decir que tiene replicación interna a nivel de la capa de la aplicación para poder entregar estos mensajes entre los diferentes componentes tiene la replicación para poder evitar pérdidas de mensajes y nos permite también una gran escalabilidad dentro de Kafka hay el proyecto de Apache Kafka que se encuentra dentro de la plataforma de la fundación de Apache y es lo que conocemos como el core de Kafka donde tenemos el broker de mensajería donde tenemos algunos APIs que se encargan de hacer la parte de envío de eventos así como la parte del consumo de la parte de mensajes así como también un API para la parte de la administración y algunas otras herramientas que nos permiten gestionar todo nuestro ecosistema y nuestro clúster de Kafka Kafka también está basado en actualmente su configuración en el uso de Apache Subkeeper que se encarga justamente de tener esta descentralización de la configuración y podemos tener varios nodos de broker Apache Kafka que entre más nodos tengamos más clientes podemos conectar para poder consumir y escribir de nuestros destinaciones de eventos aparte del ecosistema de Kafka tenemos otros componentes como por ejemplo la parte de Kafka Connect el API de Kafka Connect que se encarga de simplificar todo lo que es la ingesta y lo que es la salida de eventos de los brokers o del clúster de Apache Kafka en el cual nosotros podemos conectarnos a diferentes servicios como por ejemplo una base de datos o un Elastic Search para el caso de por ejemplo que indexar información y también tenemos por ejemplo la parte del API de Kafka Streams Kafka Streams es un API que nos incluye un DSL que nos permite un lenguaje específico de dominio que nos permite facilitar la parte del consumo de eventos que están produciendo en un clúster de Kafka y poder hacer un análisis en tiempo real de lo que está sucediendo de una manera muy sencilla donde podemos hacer análisis de eventos en ventanas de tiempo o hacer funciones muy sencillas como la parte de agregación de eventos sumatorias o incluso hacer bifurcaciones de flujos de eventos para la parte de replicación entre los nodos de Kafka se hace de manera interna con la solución sin embargo cuando de repente queremos replicar datos entre diferentes clústeres de Kafka tenemos Mirror Maker 1 y Mirror Maker 2 que ahora está basado en Kafka Connect para poder simplificar esa replicación de mensajes debido a que utiliza los mismos elementos dentro de Kafka nos ayuda a simplificar el proceso de enviar información de un clúster de Kafka a otro por ejemplo si yo tengo dos data centers y uno de ellos y cada uno de ellos tengo que tener un clúster yo puedo utilizar Mirror Maker para enviar la información esto debido principalmente a que tener un clúster extendido que cubra más de un data center por justamente la necesidad de tener una baja latencia para que la configuración se esté dando en tiempo real es realmente complicado entonces Mirror Maker nos ayuda a hacer ese tipo de replicaciones luego otros elementos de terceros por ejemplo la parte del proxy de HTTP que nos ayuda por ejemplo a exponer el ecosistema de Kafka a otras aplicaciones que a lo mejor no abren el protocolo como el protocolo de Kafka es un protocolo binario propietario no es un estándar como tal muchas veces algunas aplicaciones requieren consumir los servicios de Kafka a través de por ejemplo HTTP es por eso que el bridge de Kafka de HTTP nos permite poder comunicarnos con el servicio a través de un solo punto de contacto y otros componentes de terceros como por ejemplo el registro de esquemas para la parte de Data Governance para asegurarnos de cuando enviamos un mensaje este obviamente cumple con la estructura de datos que estamos esperando están esperando los consumidores cuando hablamos de Kafka y Kubernetes y revisamos lo que está disponible en el landscape del Cloud Native Computing Foundation tenemos toda una sección para la parte de streaming y messaging Kafka es una de las opciones que tenemos disponibles pero hay más podemos para la parte de empezar con la arquitectura orientada o basada en eventos podemos utilizar un broker de mensajería tradicional y como puede ser un IBM MQ o un Rabbit MQ o un Active MQ pero también podemos utilizar la parte de Kafka sobre Kubernetes y en el caso de una forma de trabajar con esta combinación de Kafka y Kubernetes es utilizar el proyecto de StreamC que justamente provee el concepto de operadores para poder gestionar de manera automatizada toda la parte del consumo y la administración y la operación como tal de un clúster completo de Kafka en Kubernetes cuando hablamos de Apache Kafka y de algunas de las cosas que podemos hacer con la parte de la arquitectura orientada de eventos tenemos normalmente algunos patrones o algunas formas de poder resolver algunas necesidades de nuestra arquitectura de manera consistente y estos son algunos cuatro ejemplos de lo que podemos implementar con una arquitectura orientada de eventos con Kafka como ejemplo es el procesamiento de un flujo de eventos todo lo que es Data Stream Processing en los cuales yo tengo un flujo de información que está constantemente llegándome a través de sensores o a través de elementos del sistema a través de la página web y yo puedo tomar acciones al respecto para poder ya sea responder o tener tomar tendencias o tomar decisiones al respecto lo que es normalmente la parte de un análisis de eventos complejos o también puedo generar lo que se conoce como replicación o un pipeline de datos del cual yo puedo tener información que proviene de un sistema y después esa información yo quiero llevarla a otros sistemas a otras bases de datos o pudiera ser yo nada más quiero decirle a todo el mundo a través de un podcast de que esta información está disponible o que estos eventos están sucediendo es lo que normalmente conocemos como un broadcast o un pipeline de la parte de datos también puedo implementar cosas como lo que puede ser event sourcing event sourcing es un patrón en la parte de implementación de sistemas en los cuales yo almaceno todos los todos los diferentes cambios de estado que han sucedido en mi sistema y los guardo en esta bitácora en el caso de event sourcing con Kafka se vuelve la bitácora donde yo almaceno todos los movimientos todos los cambios todas las actualizaciones que están sucediendo en mi sistema de tal manera que si en un futuro yo necesito reconstruir el estado de mi sistema en vez de ir a guardar ir a recolectar el último estado del sistema yo lo único que hago es leer todos esos cambios como están ordenados y están garantizados que todos los eventos están yo nada más puedo aplicar todos los cambios uno tras otro para poder llegar al último estado en el cual se encontraba un sistema otro de los patrones que podemos implementar es la parte de lo que se conoce como change data capture change data capture es la capacidad de poder escuchar cambios que suceden en una base de datos y después tomar esos cambios que vienen directamente del transaction log de la base de datos y generar eventos de Kafka que después son enviados al broker de tal manera que yo puedo tomar esos eventos y poder utilizar esos eventos para comunicar los otros elementos hay patrones por ejemplo cuando de repente tengo yo una base legacy en la cual yo no quiero modificar la aplicación para que esta guarde en dos lugares porque eso puede dar inconsistencia de datos normalmente yo lo que hago es guardar la base de datos espero que esta haga el commit sobre el log de la base de datos y luego con otras herramientas puedo comenzar a tomar esos eventos y después enviarlos de Kafka y poderlos compartir con otros elementos del sistema ahí es por ejemplo en la parte de los eventos desde la base de datos donde tenemos herramientas como por ejemplo Division que son componentes del ecosistema de Kafka donde tenemos conectores hacia algunas bases de datos por ejemplo MySQL o Postgres donde se conecta directamente al log de la base de datos y a través de diferentes esquemas como por ejemplo Snapshotting o simplemente leyendo del log este tipo de herramientas leen los cambios y después generan los eventos que después son enviados a la parte de Kafka en el caso de Division es una herramienta 100% que está disponible y que actualmente es utilizada en compañías como WePay o Blablacar que justamente tienen muchas bases de datos y que tratan de evitar hacer esta doble escritura y poder generar y al mismo tiempo poder tener y generar esos eventos que después son enviados a la parte de Kafka nos quedan 15 minutos finalmente cuando hablamos de la parte de microservicios y sobre todo la parte de las arquitecturas basadas en eventos normalmente podemos tener y al momento de comenzar a implementar nuestras arquitecturas basadas en eventos diferentes horizontes a los cuales poder mirar uno de ellos puede ser obviamente como mencionamos la migración a microservicios cuando estamos descomponiendo nuestra aplicación y queremos comenzar a adoptar servicios podemos tener diferentes patrones como por ejemplo la estrangulación del monolito o el desacoplamiento de servicios y implementar una arquitectura orientada o basada en eventos es sumamente útil para poder hacer este tipo de paths de migración hacia microservicios porque nos ayuda a desacoplar eventos nos ayuda a poder implementar esta independencia y esta autonomía como tal de los componentes de la capa de software así como también tener un tópico que nos ayude a tener ese shadowing de eventos que suceden ya sea en la aplicación que hoy día sigue existiendo o en los microservices que se están comenzando a desarrollar y otro de los casos que también nos puede poner como un objetivo de evolución desde el punto de vista de arquitectura es por ejemplo el movimiento hacia lo que es serverless cuando hablábamos de plataformas de tipo serverless estamos hablando de aplicaciones y componentes de software que tienen que ser reactivos que tienen que estar escuchando en ciertos canales de comunicación para poder reaccionar de tal manera que tengamos esos beneficios de lo que es el escalamiento a cero o el no tener nuestra ejecución en nuestras aplicaciones y en su defecto poder reaccionar a estos eventos que están sucediendo a través de los canales como puede ser el broker de Kafka y poder comenzar a incrementar la carga que se tenga sobre esas mismas aplicaciones ok han sido muchos conceptos pero realmente les agradezco el tiempo de esta charla y parece que tenemos algunas preguntas si ves nos puedes compartir algunas de ellas trataremos de contestar la mayoría de ellas sí gracias básicamente básicamente por ejemplo Ticketmaster para la parte de compra de boletos es un sistema que trabaja orientado a la parte de eventos los sistemas de mensajería de paquetería por ejemplo UPS por ejemplo ellos todos los eventos que tú ves en notificaciones por ejemplo cuando Amazon está llevando un paquete todo ese arrastreo que se hace que tú veas las notificaciones que te llegan de ah bueno el paquete salió el paquete está con la persona que te lo va a entregar o ya se entregó todas esas notificaciones son realmente eventos que están sucediendo en la parte de atrás por el sistema es un ejemplo de una arquitectura basada en eventos por ejemplo UPS o FedEx ok ¿me escuchas Hugo? si claro Ivete adelante ok bueno aquí hay otra pregunta que nos dice ¿cuáles son las ventajas de Kafka frente a Rabbit MQ o Redis? correcto como mencionaba uno de los temas por los cuales Kafka ha tenido una gran adopción es porque su diseño original está pensado en que tiene que ser un sistema distribuido esto que quiere decir que puede crecer rápidamente y puede replicar información lo que nos permite gestionar clústeres muy grandes o bueno con muchos nodos de procesamiento de tal manera que Kafka está sumamente especializado en lo que es alta transaccionalidad y lo que es una baja latencia eso quiere decir que va a poder atender a muchos clientes procesando al mismo tiempo obviamente tiene sus desventajas porque para justamente lograr ese tipo de eficiencia y de performance sacrifica ciertas ciertas situaciones por ejemplo haciendo la analogía los eventos en Kafka es como ganado yo tengo muchos y cuento por cientos o por miles realmente no tengo un seguimiento puntual de cada uno de los eventos y lo que hago es garantizar que están ahí y los puedo atender en el caso de otros brokers por ejemplo Rabbit o ActiveMQ lo que hacen es tomar un seguimiento personalizado de cada uno de los mensajes de tal manera que esto lo que nos garantiza es por ejemplo que un mensaje va a ser entregado a un cierto consumidor de ese evento o ese mensaje que está escuchando sobre ese canal y el broker como tal se va a encargar de garantizar y verificar quién está conectado y de enviarle los mensajes a quienes deben recibirlo en el caso de Kafka se invierte este papel y el cliente es el que se encarga de saber qué mensajes ya recibió cómo hacer la duplicación etcétera entonces esto lo que hace es que obviamente ActiveMQ RabbitMQ o este tipo de brokers de mensajería no puedan tener la escalabilidad y la elasticidad que nos provee Kafka a costa de este tipo de sacrificios esa es la diferencia ok solo comentar porque al parecer no escucharon la primera pregunta a la que respondiste fue un ejemplo que nos diste sobre este modelo y bueno otra pregunta que tenemos es qué tanto mantenimiento hay que darle a la infraconfiguración de Kafka particiones tópicos réplicas y demás correcto ese es un punto súper interesante porque cuando hablábamos al principio de los cambios en la parte de arquitectura y hablábamos de microservicios hay una frase bien interesante que han escuchado por ahí que dice que cuando tú por ejemplo vas a la feria y te quieres subir a la montaña rusa tienes que tener cierta estatura o cierta edad para poderte subir a la montaña rusa una persona más chica no puede hacerlo porque ya se los elementos de seguridad no están adecuados para ellos en el caso de Kafka es una herramienta muy poderosa pero también obviamente lleva una responsabilidad desde el punto de la gestión y administración mucho más compleja que a lo mejor podrían tener otras herramientas como mencionaba anteriormente la diferencia con RabbitMQ o ActiveMQ entonces es importante tomar desde el principio por ejemplo información de cómo va a estar cómo se va a hacer el diseño de arquitectura una de las cosas que Kafka por ejemplo al ser sumamente eficiente en el manejo de eventos no tiene es que no es adaptable rápidamente no es muy muy ligera para poderse mover entonces cuando uno hace su diseño de qué tamaño de qué tamaño van a ser las particiones o cuántas particiones va a tener cuántas réplicas etcétera eso tiene que ser normalmente antes de comenzar la parte del rollout o de la implementación porque después los cambios pueden llegar a ser costosos entonces sí requiere que el equipo que está desarrollando que está implementando la parte de Kafka que está haciendo el mantenimiento tenga un conocimiento adecuado de ese tipo de situaciones precisamente para que no no se enfrenten no se enfrenten a otros problemas ok yo creo una pregunta que igual tenemos que están pidiendo que respondamos es ¿cuáles son las preguntas comunes bajo tu experiencia para una entrevista de trabajo donde pidan Kafka? ok ¿qué les recomendaría yo para tomar nota en una entrevista con Kafka? bueno la primera es justamente eso que realmente tengan esa clara esa diferencia en cuando está el límite entre poder resolver una arquitectura orientada a eventos con un broker de mensajería tradicional y cuando realmente se requiere Kafka me ha tocado ver mucha gente que quiere implementar Kafka para transacciones o volúmenes de transacciones muy pequeños que realmente no requieren ese monstruo ese tipo de infraestructura sumamente demandante y compleja para ciertos casos entonces si puedes poder tener los elementos para poder hacer esa discrepancia seguro te lo van a preguntar una persona que realmente se ha enfrentado a esos problemas así mismo también los conceptos de aplicación de sistemas distribuidos es importante que tengas bien claro cómo funciona toda la parte del consumo y la distribución de los eventos a los diferentes nodos de la parte de Kafka y también los limitantes que se tienen con los clientes como hemos mencionado gran parte de la responsabilidad se le transfiere al cliente entonces los patrones de gestión que deben tener las aplicaciones al momento de utilizar Kafka es importante que ustedes puedan darle justamente ese tipo de consejos a los desarrolladores que están trabajando con la parte de Kafka ok otra pregunta que igual tenemos es ¿se pueden usar WebSocket WebHogs varios protocolos juntos para una arquitectura web? sí sí podrías juntarlos sí normalmente cuando estás hablando del lado del navegador solamente es una la que normalmente requieres porque mucha de la parte del procesamiento y de la agregación deberías estar haciéndolo en la parte del backend en la cual podemos tener mobile backend o otros elementos como un gateway donde se haga toda la parte de agregación y así el navegador solamente ya tienes un solo canal de comunicación y ese canal puede ser ya sea un WebSocket que te permite una comunicación bidireccional del navegador al servidor y del servidor al navegador o en el caso por ejemplo de los WebHooks o del server send events es un solo es un solo mecanismo una sola vía de comunicación entonces en el caso de server send events el servidor te puede enviar eventos pero tú no puedes enviar eventos utilizando el mismo canal entonces tienes que tomar ahí la decisión exactamente qué tipo de comunicación vas a tener a lo mejor si tienes pocos eventos que salen del navegador y muchos del servidor entonces probablemente puedes es suficiente si de repente tienes que tener muchos mensajes en ambos sentidos o muchos mensajes fluyendo del navegador al backend entonces por ejemplo probablemente la parte de WebSocket sea mucho más eficiente ok tenemos otra pregunta que dice valería la pena y cuál sería el costo de emigrar como mencionaba desde el punto de vista del volumen de datos es importante ver que tus niveles de datos estén cuando quieres migrar de un ActiveMQ a Kafka algo que es importante saber es que de entrada la arquitectura va a ser más compleja en el sentido de que Kafka para tener la parte alta disponibilidad o un entorno productivo requiere al menos de 3 a 5 nodos de su Keeper para la parte de configuración y tienes que tener al menos 2 o 3 nodos de Kafka corriendo entonces eso es digamos que lo mínimo necesario para tener una arquitectura que sea realmente productiva puedes tener un nodo de cada uno pero si el uno se cae realmente no es viable entonces tu equipo de administración o de infraestructura tiene que tener en cuenta eso luego del otro lado para hacer una migración los clientes tienen que tener ya estar listos justamente para tener darle el seguimiento de los mensajes que están enviando los mensajes que están recibiendo y obviamente que no van a poder tener beneficios como por ejemplo el filtrado de mensajes o no van a poder implementar de manera nativa el concepto de colas esto se implementa de una forma distinta en Kafka entonces ahí hay que hacer algunas modificaciones para poder tomar esos cambios si hoy día ya están utilizando solamente tópicos y ya están desacoplando la parte de duplicaciones y cuestiones por el estilo a lo mejor la transición va a ser mucho más sencilla que no van a poder no van a poder